Saludos, yo soy Sananda, este es mi nombre galáctico, en la tierra me conocen como Jesús, ustedes saben que soy un maestro para muchos diferentes mundos en la galaxia, cuando uso el nombre de Sananda me estoy refiriendo a mi rol como maestro galáctico. He venido juntos en este día a reunirse y esto ha sido destinado desde hace mucho tiempo, porque cada uno de ustedes lleva y carga una energía especial para la humanidad, saben que ustedes están jugando un rol importante en la transformación del planeta, pero la verdad es que sus roles requieren unificación de sus fuerzas, porque ustedes también son hermanos y hermanas y cada uno de ustedes lleva consigo una sabiduría especial, cada uno de ustedes lleva sabiduría la cual puede transformar a muchos a una sabiduría superior. A este proceso se le llama activación, a indicaciones y también hay activaciones y las activaciones abrir totalmente a las personas a la misión de su alma y a la misión de la luz, por lo tanto estamos rindiendo honor a la energía de los nativos, porque los nativos tienen un amor profundo por el planeta, mi padre quiere que este planeta se transforme en un planeta ascendido, mi padre ha pedido que trabajadores de la luz vengan a este planeta, así como ustedes para asistir en la ascensión planetaria, saben que ha habido grandes planetas como las preyades que han ascendido, una ascensión planetaria es algo que sucede y tiene acción a nivel galáctico y se requiere a lo que nosotros llamamos sanadores planetarios y cada uno de ustedes es un sanador planetario, yo sé que ustedes tienen grandes habilidades para sanación individual, sus habilidades se han ido incrementando a una velocidad sorprendente, muy pronto simplemente su presencia y la forma de hablar en el tono correcto tendrán la habilidad de activar las energías de sanación en una forma muy poderosa, recuerden que mi padre creó el mundo al decir que se haga la luz y al pronunciar estas palabras creó el mundo del cual ustedes ahora forman parte, cuando estaba en el planeta sanando directamente yo tenía la habilidad de decir que se haga la luz y eso era suficiente para comenzar el proceso de sanación, ahora ustedes se están moviendo y transformando en este tipo de energías porque ustedes están permitiendo mi luz y mi energía trabajar a través de ustedes y conforme lo van haciendo más y más, sus habilidades se incrementan rápidamente, pero ustedes también poseen la habilidad de ser sanadores planetarios, esto también es como ya lo saben parte de su misión, saben que nosotros los maestros ascendidos amamos su país, México, hay una hermosa luz en este lugar para el planeta, esta luz de México tiene que encontrar una forma de emanarse y distribuirse alrededor del planeta, porque todas las antiguas energías del planeta han venido a México y sabemos que fueron los mayas los que entendían la relación del planeta y las galaxias, y estamos comenzando un proceso en donde este lugar comienza a emanar más energía de transformación del planeta en un mundo nuevo, ustedes están aquí para ayudar a que más personas puedan entender y recibir esa luz, si, es verdad que los tiempos ahora son totalmente diferentes, es verdad que nada ya nada será lo mismo, pero también es verdad que las personas están activándose a la quinta dimensión, nunca antes había habido tantas energías espirituales en este planeta como ahora, si, es verdad que hay una gran visión en polarización y esto es verdad en México, como lo es en otros lugares, pero al mismo tiempo hay muchas otras almas que están abiertas, y hay muchos otros maestros espirituales, y el poder de los maestros espirituales se va a incrementar más y más, y la energía de la sanación del planeta está activándose cada día, en tonos. Han hecho un gran servicio activando a este canal, porque el tiempo es perfecto para que cada uno de ustedes incremente su poder, por lo tanto, este es el momento en que acepten su misión personal y su poder personal, ya es el tiempo de que los hermanos y las hermanas se unan en el servicio de espíritu, y reúnan en este momento como una manifestación de la unidad, cada uno de ustedes está ganando un poder, un gran poder y una gran efectividad en su misión, por su reunión este día, porque ustedes están unificando las energías de este triángulo sagrado, y habrá más reuniones entre ustedes, conforme ustedes dos juntos siguen activando y unificando otros grupos, yo soy Sananda, estoy de pie en este cuarto y les envío mi amor. Dejemos que la luz sanadora sea recibida a través de cada uno de ustedes. Déjenos que la luz sanadora sea recibida a través de cada uno de ustedes ahora. La luz que viene de mi corazón directamente a sus corazones, porque nosotros compartimos nuestro amor por el planeta Tierra, y por la exparición del planeta a la quinta dimensión. Ahora mi amigo el jefe corazón de búfalo está con ustedes. Yo soy Sananda.